Esa reina amazónica, Chery Trigoso De todas tus mentiras, guardo y duro al sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir, pero Pues te juro que no me vuelvo a traer ¡Dirito para tu corazón enamorado! ¡Primicida! ¡Los nuevos nuevos! ¡Los primitos los van recientes para ti! ¡Para que gocen a cada marca! ¡Jamás de una vez más! ¡Editrioso de esta reina amazónica te canta! De todas tus mentiras, guardo y duro al sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir, pero Pues te juro que no me vuelvo a traer No me pidas que haga la locura De creerte una vez más No, 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 no Solo regálame la última luna Una noche que te olvide jamás ¿Cómo dicen las mujeres? Desnúdame de a pocas Y gésame a los locos Y contame un momento que no tenga final Apersoname en tus brazos Y óbrame en brazos Arróncalos al viento Ándame una vez más ¡Primicia! ¡Los nuevos nuevos! ¡Los nuevos siete! ¡Primicia! ¡Sonidos mí! ¡Cara porro! ¡Primicia! ¡Primicia! No pierdas más tu tiempo en decirme adiós Porque soy mujer que nunca amas Porque escucha la música que hay en tu voz Y el perfume de tu querida No me pierdas que haga la locura De creerte una vez más No, no, no Solo regálame la última luna Una noche que te olvide jamás Desnúdame de a pocas Digésame a lo loco Y contame un momento que no tenga final Apersoname en tus brazos Y óbrame en pedazos Arróncalos al viento Ándame una vez más ¡Primicia! ¡Los nuevos 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 nuevos! ¡Siete para ti! ¡Sinorte y producciones! ¡Era! Desnúdame de a pocas Y déjame a lo loco Inténtame un momento que no tenga final Apersoname en tus brazos Y óbrame en pedazos Arróncalos al viento Ándame una vez más ¡Primicia! ¡Primicia! Sonido, sí La tía Mari Producciones ¡Rosalos, Rosalos! ¡En la mano como el guía! ¡Primicia! ¡Golitos Rojas! ¡Y no es una vecina vecina! ¡Lo van haciendo ya una privicia!